Hola mundo, hola mundo, ¿cómo estás? Vengo muy feliz, pero demasiado chicos, lo convencí, pasaron meses, pasaron meses, mi hermano no quería porque dice que lo pueden cancelar Vengo obligado a este video, si yo no quiero, no me educaron para hacer esto Él es un caballero, él dice que las mujeres no tienen por qué ser juzgadas, que no son así, somos libres, ¿qué nos importa la opinión de un hombre? Esta mierda no tiene sentido Pero pues yo creo que todos tenemos esa curiosidad, ¿no? Si cancelan a alguien que sea ella, por favor Vamos a calificar a streamers, mujeres, a streamers y youtubers, la vez pasada mi hermana calificó a youtubers y streamers también ¿Yo podría haber sido cancelada también? No, porque es que es muy diferente, o sea, los hombres nos aguantamos, tenemos, o sea, mucha resistencia al dolor, a los insultos, a lo que sea ¿Y las mujeres también? Si hubiera ahí Jex, me juzgó ¿Y a mí qué? ¿Ese feo qué? ¿Ese feo no me va a bajar mi autoestima? Ajá, pero no se queda ahí, me levantan a denuncia, me funa, me cancela en Twitter Pues bueno, veamos, ¿qué pasa? No, que si uno de hombre dice, ah, bueno, esa Renata piensa que yo soy feo, bueno, otra más del montón Ah, bueno, esto no lo hicimos nosotros, este tier list Porque, o sea, dice cosas muy feas Mediocre Mediocre, olvidada, decente ¿Qué cara cosa es eso? ¿Cómo que decente? Vamos a poner en lugar de mediocre No me gusta, pues, para que no te cancelen Preferiría morir a... Prácticamente eso me pusiste a mí Tiene lo suyo, pero a mí me da asco Ay, no Es que son hombres, ¿entendés? Es diferente Vamos a ponerle... No me gusta para nada No me gusta para nada Para nada En lugar de olvidada vamos a poner... No es mi tipo, me gusta con más boobies No es mi tipo Me gusta más chichonas Aquí, ¿qué decía? Bueno, da igual, lo vamos a poner... Está bonita Bonita Interesante Podría llegar a ser mi esposa ya Me dejaría conquistar por ella Me dejaría conquistar por ella Y las que están aquí arriba Como este patético Bueno, empezamos Creo que la chica que está acá Decime a ver por qué yo no... Ajá Ella es... Amara, qué linda, creo Eso no es Es que estamos ciegos Yo creo que sí Fijamos que es Amara, qué linda Ajá Ella es mayor de edad Ya puede ser juzgada Ya puedo juzgar su cuerpo Mira, es profesional Ella sí estudió, mira Es profesional Ella tiene diplomas Ella no es una simple instagramer ¿Qué pensaste de ella? Ah Sin pena Ay, no sé Es que... Dale Mi esposa no... No sé si podría subir una foto así ¿Sabes? Eso es muy machista Muy misógino ya Me vale más ¿Por qué tu esposa no podría subir una foto así? ¿Le pegaría si lo hiciera? Probablemente ¡Adiós! No Ya sé Es bonita O sea, ella presume mucho su figura porque pues tiene Es bonita claramente, ¿verdad? Pero no te gusta porque sube muchas fotos sensuales No me gusta porque yo... O sea, eso como que lastimaría tu autoestima Te haría sentir inseguro Sí, porque soy un degenerado sin autoestima Insegura a montones Te daría inseguridades que ella viviera diciendo Soy bonita, soy hermosa No sé por qué ando con este perdedor O sea, la primera vez que me salió en internet Era una niña Entonces es raro Entonces no te gusta porque siempre la veo como una niña Sí, yo la vería como una hermana si la conociera Bonita, pero no sé Me siento como un pedófilo si me gustara, no sé No es mi tipo No me gusta para nada Aquí le voy a poner La veo como una hermana Re educadora Re educadora, caballero Bueno La siguiente Creo que esa es Angie Velasco Angie Velasco Se me hace que tiene una energía muy masculina Muy masculina No lo digo porque sea lesbiana Yo siento que no es mi tipo porque sería muy masculina Y vos muy femenino para ella Si fueras mujer, ¿qué? ¿Le harías caso? ¿Y que ella anduviera tras tus huesitos? No sé, o sea, esa es bonita Supongo que cae bien, ¿verdad? He visto varios videos de ella Y es muy buena onda Entonces... Entonces, ¿te duele que sea lesbiana? Sí No debería porque aunque no... Y además con tus mamás Aunque no lo fueran, no te haría caso O sea, si fueras mujer, igual no te gustaría Porque tiene vibras muy, muy masculinas Quizás yo tendría las vibras femeninas Las... Las vibras, las energías Ay, no sé Ay, no La cosa es que no es tu tipo La cosa es que no es mi tipo Ari Gameplays ¡Ari Gameplays! Yo creo que es el crush de muchísimos Yo la veo en directo Es súper agradable, o sea... ¡Es bonita! Pero no me haría caso Es bonita, pero... Está casada Está casada No es tu tipo Porque vos no andas con mujeres casadas La Biblia lo dice No desearás a la mujer de otro tipo Pues vos lo seguís Yo lo respeto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué caballero? No tengo que tener mujeres casadas No me gustan Ni las lesbianas Nada más Ella la conozco bien Yo miraba mucho sus videos No es mi tipo Yo miraba mucho sus videos Yo la conozco bien No es mi tipo También la vería como una hermana No sé Falta una donde diga La veo como mi mamá La veo como mi mamá Va, entonces pongamos Quitemos una Pasemos aquí Aquí vamos a poner No es mi tipo Y aquí vamos a poner La veo como mi mamá O sea La verdad va La veo como mi hermana La veo como mi mamá Falta otra Que diga La veo como mi papá Porque sé que nunca va a estar conmigo ¿Verdad? ¿La miras como mi mamá? ¿O no? Un poco Eso no significa que sea malo Solo que obviamente Al buscar una pareja Uno creo que no busca como O tal es sí Psicológicamente dicen que sí Entonces no se sabe Yo creo que es una mala descripción La veo como mi mamá Hay que reorganizar todo aquí Aquí quizás Vamos a ponerle Ahí sí no es mi tipo Ajá De ahí las otras Van a ser así de sexy ¿Verdad? Ah, bueno Guapa pero no Pero no No Ah, esa es Kika Nieto Ella es Kika Nieto Y... No era lesbiana Ah, no, sí es religiosa ¿Verdad? Está bonita Pero se ve O sea Me da un poco de miedo su nariz Se ve muy operada Guau, ese es como fuerte Tuvo parte de tu comentario Muy juzgón Ya sé Es horrible Me odio Fúnenme Fúnenmosla Sí, yo la miro Super atractiva y todo Pero yo como hombre No le haría caso Porque se parece mucho A una señora que conocimos Que era muy cae Sí, sí es cierto Y me daba A mí me daba mucha miedo O sea, yo la miro Sí, sube tu nivel de estrés Guapa pero no Humilde Humilde el tipo O sea, estoy juzgando Superficialmente ¿Verdad? Porque nada que ver O sea, ya al conocer a alguien Es mega diferente Sí, obvio Kenya Oz Kenya Oz Es una belleza ¿Verdad? Todo el mundo lo sabe Ay, ya deja de decir esas cosas Con toda la mujer que aparece Es una belleza ¿Por qué es cierto? Obvio, es cierto Pero si escuchas falso Que vos lo digas a cada rato Si ya lo estamos viendo No necesitamos que vos lo digas Porque como un trozo de basura Como ya se va a poner a criticar A las mujeres Me entiendo Ay, Dios, vaya He visto sus videos Y siento que No seríamos compatibles En personalidad En humor En cosas así No Me basan Te bajas tu estima Y tus inseguridades Ya la conoces ni nada Pero ya te imaginaste Que no va a funcionar Le vas a contar un chiste Y te va a caer en Guapa pero ¿Sí la miras sexy o no? Guapa pero no Siguiente, siguiente ¿Va quién es esa que está como Esa es que merilo a Isa ¿Por qué siempre la tienen que poner Con Juan de Dios Pantoja Que le pega? Es que no tiene foto sola Kimmerle lo a Isa Es la diosa De un montón de gente ¿Verdad? Quizás me dejaría Conquistar por ella Dependiendo de las condiciones ¿Verdad? Si estoy muy necesitado Es esposa de Juan de Dios Pantoja Por eso no es mi tipo Eso significa que me rechazaría Porque no sabe apreciar A un buen tipo ¿Verdad? No tiene buenos gustos Entonces no funcionaría ¿Verdad? Porque yo soy como el top Pasémonos a Wendy Wendy Kirk ¿Sabes no miras a nadie Super sexy o qué? Fíjate que de esta lista No tanto Yo nunca he visto a las Instagramers Así como Gua Diosas Sino como que Me encuentro un perfil en Instagram De una persona normal De una fan Y veo belleza Ahí Acostador Sí Ya saben Todos pongan en privado su cuenta Porque ahí anda mi hermano Acechando Acechando No pues pero voy bajando en el feed de Instagram Y de repente te aparece una persona Que se ve normal No intenta verse bien Pero le sale Mira O sea Hay de todos lados ¿Verdad? Hay de todos lados Sí hay de todos lados Hay mucho de todos lados Simplemente Digo No sé Ya dije mucho Ya Se los juro No soy gay Pero no es mi tipo Sí Ahora que lo decís Pareces gay No has puesto a nadie Ultra sexy Y tampoco me dejaría conquistar por ella ¿Soy gay? Descubrí en un video de estos Que era gay No vamos a ver Ella A ella sí la pondría Acá Ya la presión social ¿Verdad? Ya la presión social Para que no me metan en el closet ¿Quién es ella? Es una de las youtubers Más famosas de Argentina Ah sí Entonces sí Sí la conoce mi hermano No es precio social Mika Suárez Ah Mika Suárez Mika Suárez Ella sí te gusta Yo creo que es lesbiana Ah no puede ser Angie vuelve lesbiana Todas Todos sus círculos Sí las volvió lesbianas Las convenció De que los hombres No servimos para una mierda Mika Suárez Yo la miraba Era como mi crush Sí No sabía ni de qué hablaba Ni de qué trataba Sus videos Pero era como Si usted hablaba En tu mente era La 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 Yo sí me dejaría conquistar Por ella Oh Gracias dice ella Sí Me mandó un mensaje Dice que muchas gracias Están abiertos mis DMs Mika ¿Qué más? Yuya Yuyita O sea ella Hasta el babo Lo único que no me encanta Es su voz Pero lo soportaría Porque se ve que Que sí Es una buena opción Es millonaria aparte Sí O sea ¿Qué más le puedes pedir en la vida? Millonaria Guapa Inteligente Empresaria Mi voz Ay no No me gusta su voz Next ¿Qué clase de ridículo sería yo? Si no me dejara conquistar por ella Solo porque su voz no me encanta Linda Parra Tiene unos ojos como de caricatura Ajá Sí me dejaría seducir por ella Le darías una oportunidad Una oportunidad Ah bueno Entonces te dejarías conquistar por ella Me dejaría conquistar por ella O sea así Así Si se pone así Pues ¿Quién va a decir que no? Es que la quiero poner aquí y aquí Ponele ultra sexy Porque si no se va a caer vacío Y te vas a ver muy gay Esta es mi lista No quiero cosificar A ninguna mujer De esta lista ¿Pero ya lo hiciste? Ya lo hice Y no hay marcha atrás Es un juego O sea nada que... Es un juego A las personas que están aquí Les vale madres Lo que opine yo O capaz sí Capaz Yuya me mandó un mensaje Y dice Tengamos dos hijos Baby De repente te escribe alguien Diciendo Guapa pero no ¿Cómo así? ¿Cómo así? Súbeme ¿Cómo así? Súbeme Súbeme cabrón No, no, no Es que estás casada No puedo dejarme seducir Bueno espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like Casi no salieron streamers Hay otra lista Pero es que no conocemos a las streamers Y dije quiénes son O sea Sí Me caso con todas Pero Me caso con todas Pero después habrían divorcios No te sigas cancelando Ya te di me olvidé Bueno Bueno nos vemos Adiós